Es un material muy importante porque hace años veníamos pensando en que hacía falta este tipo de materiales que nos llegue encima de manos del Parque del Conocimiento también porque se ve que podamos tener quizás de cada municipio contar en la escuela para ir profundizando y conociendo. Una alegría poder tener algo que a los chicos les va a gustar. Cuarto grado se abre al mundo de lo que es, donde están misiones dentro de todo y poder encontrar tanto su departamento como su municipio es excepcional. Creo que va a encantar y va a ser muy útil para trabajar. Podemos ampliar la historia, incentivar a que amemos más, cuidemos más. Para la escuela primaria viene bárbaro. Así que a esto le vamos a sacar el jugo con la gurizada, vamos a estudiar, vamos a ver qué es lo que tiene y qué sugerencias podemos hacer, así conocemos un poco más de nuestro pueblo. A través de esto podemos enseñarles a los niños la historia de nuestro municipio, de Comandante Andresito, con nuestro prócer Andrés Guapurari, Artigas, más conocido como Andresito, y también todo lo que hace a las flores y las faunas de nuestra localidad. Y que aprendan y que conozcan y que desciendan lo nuestro, los misioneros. Esto para nosotros significa el reconocimiento de mucha gente desde hace muchos años que está trabajando por Andresito y para Andresito. Aquí está parte de la historia. Agradecemos muchísimo al Parque de Conocimiento el habernos tenido en cuenta para este gran logro. Y por supuesto sabemos que los directivos de las distintas escuelas van a ayudarnos para que nuestros chicos tengan muy claro parte de la historia y parte de la biodiversidad de nuestro municipio. Creo que en definitiva eso es lo que como institución venimos trabajando, que el Parque de Conocimiento no solamente sea un conjunto de edificios con elencos, con artistas y con profesionales que trabajan en ese lugar, sino también poder radiar nuestra producción, radiar nuestro conocimiento a toda la provincia. Para darle a los docentes un material que los ayuda a desarrollar aún más la identidad local que tienen los andresiteños. Ahora a seguir trabajando con el Manual de Apóstoles, con el Manual de Corpus y con el Manual de Jardín América, que son en principio los tres que tenemos en cola para este año.